Estamos bien Hoy me levanté contento y me levanté feliz Aunque dicen por ahí que están hablando de mí Dime macho Joda que se joda que se joda wey Joda que se joda que se joda Vamos allá Ay no, ay no, ay no El dinero a mí me ñe Ella de lo cabacero Él la cuento un par de cero Y empecemos desde cero Yeh, yeh Y eso que soy un grosero Yeh, yeh Que se joda, soy sincero Y si mañana me muero Estoy acostumbrado a estar siempre en el cielo Yeh, yeh En privado siempre vuelo En el cuyo tengo hielo Gati, gati no me vuelo Mucha puti y modelo, estamos bien Sobran los billetes de cien Baila la mano, estamos bien, está todo bien Todos los míos están bien, estamos bien Ya mi macho, no sobran los de cien Pero estamos bien Ah, pues está todo Hey Mientras haya salud vivida, estamos bien Message Estamos bien Sobran los billetes de cien No hay nada malo, estamos bien, está todo bien No los míos están bien, estamos bien Hoy me levanté contento y me levanté feliz Aunque dicen por ahí que están hablando de mí Joda que se joda, que se joda Joda que se joda, que se joda Uuuh, ya Música Música Yeah, yeah Versace Tú me sientes Sí Baila la mano, chocón, gallo, mille Estamos bien Sobran los billetes de cien No hay nada malo, estamos bien, estamos bien Yo soy bien Los míos están bien, estamos bien Estamos bien Estamos bien No hay nada malo, chocón, gallo, 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 gall